Córcega, paradisíaca isla cerca de la costa toscana de Italia, lugar natal de Napoleón y sitio turístico por excelencia. Pero detrás de estos paisajes maravillosos se esconde una sociedad secreta del crimen organizado, la Unión Corsa. ¿Escuchó hablar de ella? No, he aquí la oportunidad de conocer todos sus íntimos detalles. Gracias por ver el video. La identidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá estamos de vuelta reunidos antes del video. Y bueno, el tema de hoy es un tema de una serie que ya estamos transitando y se trata de las mafias. Porque mafias hay muchas en todas partes del mundo. Realmente es un tema muy grande e inagotable casi. Pero hoy vamos a tratar a una mafia que se asemeja mucho a las mafias italianas. Sobre todo la cosa nuestra es la mafia Corsa, la Unione Corsa, que opera en la isla de Córcega, que está cerca de la costa italiana. Y también en Marsella y en la zona de Provenza, en el sur de Francia. Es una mafia que se hizo famosa en las décadas de 50, 60 y 70 porque organizaron un tráfico de heroína que los mafiosos Corsos compraban en Laos. Y lo traían a través de Vietnam a Francia y de Francia iban a Estados Unidos. En Estados Unidos era conocida como la French Connection, la conexión francesa. Que fue desarticulada a principios de los años 70. E incluso si les interesa este tipo de temas, está la película The French Connection que trabaja el magnífico actor que es Gene Hackman. Y hacía de Popeye. Era con su grabador, escuchaba todas las conversaciones de los mafiosos y pasaba todos los datos sensibles a la fuerza del orden. La mafia Corsa, bueno, ha operado en Francia. Otra de las características es que tiene una connivencia con el gobierno francés. Ya que la mafia Corsa ha colaborado con él en momentos difíciles de Francia. Por ejemplo, la ocupación alemana. Parte de la mafia Corsa tuvo ahora la resistencia y ayudó a los aliados a desembarcar en el sur de Francia. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra el comunismo, esta organización ha combatido a movimientos comunistas, prosoviéticos en Marsella. Han estado atacando a sindicatos y a personalidades que eran a favor del comunismo. Ha contribuido también, ha ayudado al gobierno francés durante la guerra de independencia de Argelia. Es decir, le ha sido útil esta organización al gobierno francés. Por eso el gobierno francés hace la vista gorda a las actividades de esta mafia. Y digamos que son amigos, se rascan la espalda mutuamente, si me permiten esa expresión. Bueno, es una mafia también que tiene muchas similitudes con las demás de todo el mundo, porque todas más o menos operan de forma parecida, aunque cada una tiene su fisonomía propia. La Unión de Corsa tiene su fisonomía. Y todo está en el video. No quiero profundizar mucho porque está todo ahí y con muchos detalles y hay información interesante. Así que, queridos amigos, los dejo. Espero que lo disfruten. Apoyen, apoyen al canal en todo lo que puedan. Y traten no hablar demasiado porque los mafiosos tienen oídos en todas partes. Me estoy arriesgando al darle esta información. Chao, nos vemos próximamente. Que la pasen bien y siempre hay que esforzarse para adelante. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! La llamada Unión de Corsa es una sociedad secreta y organización criminal operando principalmente en Córcega y Marsella en Francia. Junto con las mafias italiano-estadounidenses y mafias siciliana, la Unión de Corsa fue la principal organizadora de la conexión francesa, el monopolio desde la década de 1950 a la década de 1970 que controlaba el tráfico de heroína entre Francia y los Estados Unidos de América. El símbolo de la Unión de Corsa es el mismo que el símbolo de Córcega, el maure o cabeza de moro. Una representación de la cabeza de una persona negra con un trapo atado alrededor de la frente en un campo blanco. Un miembro de esta sociedad puede usarlo como un colgante o un reloj de pulsera. Una de las actividades que le hicieron famosa fue cuando comenzó a involucrarse con el tráfico de drogas en el sudeste de Asia en la década de 1930 y ya en la de 1940 estuvo muy involucrada. En 1954, después de la retirada francesa de Indochina, los mafiosos Corsos transportaban drogas desde Laos hasta Vietnam del Sur en avión. Las operaciones se conocen colectivamente como Air Opium. Entre los años 1930 y 1970 contrabandearon heroína refinada de Marsella, Nueva York. El aspecto más famoso de la implicación de la Unión de Corsa en el tráfico de heroína fue la que se conoció como French Connection. En última instancia, la cooperación internacional entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley desmanteló la operación. Historia Durante la ocupación alemana de Francia, hubo un sisma en los clanes marselleses de la Unión Corsa. Los jefes Paul Carbone y François Spirito colaboraron con la milicia de Vichy y la Gestapo nazi, mientras que la banda corsa liderada por los hermanos Guerini, Antoine y Barthélémy, apodado Memé, se puso del lado de la parte gaulista de la resistencia francesa. En 1947, Marsella era el principal puerto comercial del imperio colonial francés y tenía un alcalde pro-soviético, Jean Christophe-Paul, que estaba respaldado por los sindicatos estibadores, trabajadores del transporte y estibadores. En la próxima Guerra Fría, tanto el gobierno francés de centro-izquierda como los Estados Unidos trataron de combatir la influencia soviética en Marsella, mientras ocasionalmente empleaban medios ilegales para promover su objetivo. La banda Guerini fue empleada para interrumpir reuniones sindicales y electorales, respaldar a los rompehuelgas y apoyar a los sindicatos antisoviéticos financiados. Desde la década de 1950 hasta la de 1960, los hermanos Guerini estuvieron exentos de enjuiciamiento en Marsella. Los hermanos Guerini traficaron con derivado el opio importado ilegalmente de la Indochina francesa utilizando los servicios de la Messagerie Maritime, una naviera mercante francesa. Desde la década de 1960 hasta principios de la de 1970, las principales bandas corsas organizaron la llamada French Connection, un comercio de heroína entre Francia y Estados Unidos. Relación con el gobierno francés La Unión E-Corsa ha disfrutado de cierto grado de influencia dentro del gobierno francés y la aplicación de la ley. Y esto tal vez sea nuevo para muchos, pero a pesar de las muchas cosas que nos molestan de los políticos, está sus ocasionales conexiones con la mafia. La Unión Corsa trabajó para el gobierno francés durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Veamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la organización pacificó e inutilizó a varios simpatizantes pro-alemanes prominentes en Marsella en nombre de la resistencia francesa. En 1948, la Unión E-Corsa se alistó para actuar como esquiroles en Marsella. La sociedad brindó asistencia en forma de estibadores para descargar buques y persuadía a los sindicatos para que regresen al trabajo. Se cree que esta estrecha relación de beneficio mutuo ha llevado al gobierno de Francia a minimizar la importancia de la aplicación de la ley en relación con este grupo, haciendo la vista gorda sobre la corrupción política, delitos de cuello blanco, evasión de impuestos y control de clubes de fútbol, casinos, administración de clubes nocturnos y de hoteles que se encuentran en el lado de negocios del espectro de las actividades delictivas de esta sociedad. Ejemplo característico. Típico del secretismo de la Unión E-Corsa Sería en el caso de un hombre conocido como Antoine Rignéry El 12 de junio de 1962, Rignéry, quien se identificó como un corredor de arte, llegó a Nueva York por vía aérea desde París, Francia, con 247.000 dólares en divisas, aparentemente para comprar un objeto de arte de un estadounidense identificado como Sr. Anderson. Llegó a un club para completar la compra, pero el vendedor no se presentó. Luego, Rignéry decidió visitar a un amigo, Gennet, en Asheville, Carolina del Norte, antes de partir hacia Europa. Durante su visita, el dinero se almacenó en una caja de seguridad compartida en Huachovia Bank, en Asheville, según la recomendación de dicho Gennet. El 18 de junio, Rignéry dejó Gennet, voló a Chicago, y allí abordó un avión que debía volar a Zurich vía Montreal. El vuelo fue desviado a Nueva York, donde Rignéry fue arrestado e interrogado. Al concluir, Rignéry recibió un aviso de comparecencia ante un juez federal. Se negó a identificar al estadounidense del que pensaba comprar arte y se negó a identificar a un conocido suizo en posición temporal del dinero antes de la entrada de Rignéry en los Estados Unidos, sobre la base de un código de ética comercial y un deseo de no violar las relaciones confidenciales. Rignéry se negó a confiar en la quinta enmienda de los Estados Unidos. La Fiscalía alegó que agentes no identificados de la Oficina Federal de Narcóticos creen que estos fondos representan las ganancias de la venta de narcóticos en los Estados Unidos por Rignéry. Fue condenado a prisión por un periodo de seis meses por desacato al tribunal, después de lo cual fue trasladado de regreso a Francia. Durante este tiempo no se estableció ni podría establecerse ningún vínculo entre su dinero y el tráfico de estupefacientes. El dinero se devolvió con intereses. Miembros notables Al igual que la mafia, la Unión Ecorsa también se divide en familias separadas. Se dice que Unión Ecorsa es mucho más reservada y estrecha que la mafia y las fuerzas del orden han encontrado difíciles traer información de los miembros que siguen un código de silencio similar a la humertá siciliano. Los lazos familiares crean vínculos entre los miembros que no solo son más fuertes sino que permiten la protección contra personas externas que intentan infiltrarse o recopilar información sobre cualquiera de los miembros. A principios de la década de 1970 había alrededor de 15 clanes operando en Francia. El más notorio fue el Franchischi incluyendo a Marcel Franchischi, los hermanos Guerini incluyendo a Antoine Guerini, los Orsini y los Venturi incluido Dominique Venturi aparte de Paul Carbone, Lucien Conain, Lucien Sarty y Paul Mondolini. La mafia Corsa hoy. El fin de la conexión francesa provocó la disolución de los clanes corsos implicados en el tráfico de heroína. Sin embargo, la evolución de la mafia Corsa ha continuado en varias actividades ilegales como atracos, casinos ilegales, máquinas tragamonedas, drogas y prostitución. Desde la década de 1980 hasta finales de la del 2000 violentos conflictos internos afectaron a la mafia Corsa, lo que provocó alrededor de 102 asesinatos en la isla de Córcega. Hoy, la mafia Corsa está formada por múltiples familias, aliados y rivales. Los grupos conocidos en la mafia Corsa son la banda Benzolasca, apodo en referencia al pueblo de Benzolasca en el norte de Córcega, que son miembros clave de la banda, considerados los sucesores de Brice de Mer. La banda Petit Bar, también llamada Tiny Bar, y la mafia Corsa de Marsella también están activas. Fundación 1920 Lugar de origen, Marsella, Francia, Territorios que opera, Francia, principalmente Córcega y Provenza, Alpes y Costa Azul, aliados, Cosa Nostra, Camorra, enemigos, Fran Lucas Gang, carteles marroquíes, actividades delictivas, corrupción, evasión fiscal, crimen organizado, narcotráfico, blanqueo de capitales, apuestas ilegales, extorsión, robo, usura, tráfico de armas, prosenitismo, fraude, asesinato y soborno. Y esto es todo, amigos. La Unión de Corsa se asemeja a la Cosa Nostra siciliana, y es tan temible como esta. Gracias por ver el video.